Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista en France 24 en español. Es junio y comienza el mes del orgullo LGBTIQ+, una época de celebración de la visibilidad, de la diversidad, las conquistas y también, por supuesto, de continuidad de la lucha y los reclamos por las deudas y derechos pendientes para la población LGBTIQ+, pero también un mes en el que aparece con mucha fuerza un movimiento que se apropia de las consignas y de los símbolos y también de las narrativas del colectivo y amenaza con quitarle su contenido y también su fuerza capaz de generar cambios. Hablamos sobre el pinkwashing y para esto nos acompaña Milagro Mariona, periodista, activista, lesbiana y feminista. Ella edita y dirige el diario La Nota en Tucumán, Argentina. Milagro Mariona, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista. Hola Santiago, muchas gracias a vos y bueno, por el espacio y poder estar acá. Gracias a vos nuevamente. Comencemos por la pregunta básica y principal, ¿qué es el pinkwashing? El pinkwashing es una forma que tenemos de referirnos a esto que hacen las empresas en el mes del orgullo, que es apropiarse de este valor que tiene que ver con la reivindicación de derechos para utilizarlo para vender en sus marcas, ¿no? Vemos que aparecen los colores del orgullo en las vidrieras, en las publicidades, incluso también muchos gobiernos, no solamente hablemos de empresas, sino también algunos gobiernos en donde tal vez, digamos, las poblaciones no gozan de sus derechos, pero bueno, tienen esta utilización de los símbolos para mostrar también una mirada progre, ¿no? Pinkwashing significa lavado rosa, también esto lo vemos que sucede con el movimiento feminista, con fechas como el 8 de marzo, incluso con el 3 de junio acá en Argentina, en donde, bueno, se trata de fechas que tienen un peso simbólico muy fuerte, que tienen que ver con la reivindicación de derechos y que están marcados por hechos trágicos, ¿no? En este caso, el mes del orgullo, por la lucha en Stonewall, no se trata de una cuestión mercantilista, sino se trata de una cuestión de reivindicación de derechos. Ahora, una pregunta clave, ¿no? ¿Qué tipo de orgullos y de identidades construye el mercado? ¿A quiénes les habla el mercado durante el mes del orgullo? Bueno, justamente no le habla a una población que tiene sus derechos vulnerables, sino le habla a una población que probablemente pueda acceder a ese tipo de objetos que venden, ¿no? Se trata también de una individualización de las personas, ¿no? La lucha del colectivo LGBT siempre se caracterizó por ser en comunidad, por ser con las otras personas. Por eso hablamos de los colectivos LGBT. En cambio, estas campañas vienen a mostrarnos a personas individuales, a personas despolitizadas, personas en donde no se ve este contenido político que le ponemos siempre a las luchas por el orgullo. Entonces, le habla a una clase social también que tiene acceso a otros recursos económicos. Le habla también probablemente a personas hegemónicas, blancas, delgadas, ¿no? En donde no vemos esta diversidad de la cual justamente hablamos cuando hablamos de orgullo, ¿no? Ahora, hablemos de una frase que está muy presente, que ya es una suerte de eslogan. Está muy presente también en las publicidades en este mes. De hecho, se usa mucho incluso en inglés, ¿no? Love is love en español. El amor es amor. Bueno, esto tiene varios puntos para analizar. Pero recientemente voy a citar una película que vi recientemente que se titula Bros. Y planteaba algo muy interesante, ¿no? El protagonista, un varón homosexual, dice que esa frase es una mentira creada para ser tratados con justicia como iguales. Y él plantea, ¿no? Que el amor heterosexual no es para nada igual al amor homosexual, que sus relaciones son diferentes, incluso su vida sexual es diferente. ¿Hay en esa frase, crees, algún reduccionismo de la diversidad al amor entre dos personas que borra, digamos, las particularidades de cada individuo? Sí, claramente tiene ese efecto, ¿no? En la subjetividad de las personas. Por un lado, también demostrarnos con estas campañas inclusivas de que ya se llegó a cierto piso de derechos y a cierto nivel en donde ya somos todos iguales. Y la verdad que no somos todas las personas iguales. Incluso en Argentina, que es un país que es vanguardia en la conquista de derechos, sabemos que incluso hoy siguen habiendo actos de violencia, actos de discriminación. Y en cuanto a esta frase, love is love, que incluso, digamos, en inglés, no nos representa en lo absoluto. Lo sabemos y siempre lo hemos marcado, que no se trata del mismo amor. Es otro amor que está marcado por la discriminación, que está marcado por la superación de esa discriminación. Me parece que el movimiento LGBT ha sabido traernos todos estos colores, estos brillos a la lucha y a festejar las conquistas, pero sin dejar de reconocer que lo que hay atrás de esas conquistas es muchísima lucha y también muchísimas muertes, muchísimas muertes violentas de personas representantes del colectivo o personas que no tienen nada que ver con la lucha política pero que han sido asesinadas, discriminadas, vulneradas, incluso constantemente excluidas de todos los derechos, de salud, educación. Entonces no podemos pensar que se construya de la misma manera el amor del colectivo LGBT en todas sus diversidades del amor cis heterosexual. Cuando hablamos de la heterosexualidad no estamos hablando solamente de dos personas de distinto sexo que se aman. Estamos hablando de un sistema, ¿no? De un sistema normativo que establece jerarquías en la sociedad. Entonces el reduccionismo es un reduccionismo que, bueno, justamente viene a querer decirnos bueno, ya está todo conquistado, ya está ahora, dejen de luchar por sus derechos. Y bueno, sabemos que no es así, que queda un largo camino todavía por delante. Absolutamente. Ahora, Milagro, hay ciertas personas, ¿no?, de identidad diversa que utilizan esta frase, ¿verdad? Sobre todo a lo largo de este mes de junio. ¿Hay, crees, cierta permeabilidad en el colectivo LGBT al pinkwashing? Y bueno, claramente sí. Claramente tenemos, digamos, hay sectores que prefieren y se sienten cómodos y cómodas y cómodas con esa frase y con llegar a cierto estatus quo y poder acceder a ciertos derechos y gozar de esta visibilidad. Porque, bueno, esas personas probablemente tienen ya garantizados ciertos derechos. Pero bueno, sabemos que desde el colectivo y desde quienes venimos impulsando justamente que hay que seguir politizando, sabemos que, bueno, que las desigualdades que nos atraviesan son para todo el colectivo y que tenemos que luchar colectivamente para salir de ahí. Para mí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice no nos une el amor, nos une el espanto, será por eso que te quiero tanto. Y justamente, digamos, creo que en las luchas del colectivo LGBT lo que nos unió siempre fue la discriminación, fue la exclusión, la marginación y desde ese lugar encontramos la fortaleza para unirnos y para luchar. Y ahí surge el amor, ¿no? Pero no es el amor entre dos personas, es el amor en lo colectivo, es el amor a una vida libre de violencia. Me parece que esa reivindicación es la que tenemos que seguir dando y lejos, digamos, de esta idea también más individualista, neoliberal, consumista y capitalista. Creo que también en un contexto donde, si bien hemos conquistado un montón de derechos, tenemos una avanzada de discursos más conservadores y de derecha que vienen por nuestros derechos. Lo escuchamos en los discursos de candidatos y candidatas a presidenciales acá en Argentina y que la verdad, digamos, tenemos que estar muy atentos porque vienen a atentar contra todos nuestros derechos. Ahora, ¿se crea, crees, también una falsa ilusión de apertura y de libertades que terminan cuando termina el mes de junio? Bueno, sí, claramente, digamos, estas ideas se repiten ahora en junio y acá en Argentina, que tenemos la marcha del orgullo, suele ser en noviembre y diciembre, tenemos ahí un ratito más de estos discursos en donde claramente es circunstancial, es una apropiación, pero que después la vida concreta y real de las personas sigue siendo la misma antes, durante y después de junio, ¿no? Salvo que es esto, se lucha y se ejerza nuestro derecho a poder seguir exigiendo mejores condiciones de vida. Acá en Argentina, por ejemplo, lo que es la ley de cupo laboral trans, para estas empresas que utilizan los colores de la diversidad, sería mucho más efectivo si realmente les interesa la diversidad, realmente les interesa nuestros derechos, que tomen y contraten a personas del colectivo LGBT, por ejemplo. Absolutamente. Personas que realmente... Ahora, también se apropian de consignas, de narrativas y de imágenes en el ámbito político, ¿verdad, Milagro? Hay un ejemplo muy patente en Argentina. Vamos a hablar de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de ideología de derecha, ¿no? Él prohibió el lenguaje inclusivo en los colegios de la ciudad, pero, por ejemplo, tiñó el obelisco, no el icónico obelisco de Buenos Aires, con los colores de la bandera LGBT. Debemos, entonces, prestar atención también al sector público, pero no dejar de lado el privado, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Es un claro ejemplo este que vos das. También hay una estación de subte que lleva el nombre de Jauretche, que fue uno de los referentes de la lucha en Argentina por los derechos LGBT. Entonces, se apropian de nuestros símbolos. Yo creo que siempre hemos estado ahí para señalarlos. Realmente, creo que el colectivo LGBT en Argentina, el colectivo también Travesti Trans, que es referente en Latinoamérica de la lucha, siempre hemos estado a la vanguardia. Como los derechos que hemos conquistado, los derechos que hay en Argentina, es justamente porque hay una militancia activa que no deja pasar estas cosas, ¿no? Creo que, bueno, como pasa en la mayoría de los países, también, donde estos progresismos también se cuelan un poco en estos discursos de derecha, hay que estar muy atentos, porque significa, no representa un avance real, sino solamente una máscara para mostrar a la sociedad que sea inclusivo y que hay políticas de diversidad, cuando en realidad algo tan simple y tan sencillo, pero que cala tan profundo como es el lenguaje inclusivo, se prohíbe en unas escuelas. Digamos, ¿cómo es posible que eso vaya a la mano de los avances de derechos? Milagro, nos queda muy poco tiempo, menos de un minuto, pero no quiero dejar de realizarte la siguiente pregunta, ¿no? En este contexto de contradicciones, de luchas por la apropiación de consignas y lavadas de imagen, como venimos hablando, ¿cómo podemos todos celebrar el orgullo manteniendo fuerte el grito emancipador contra todo tipo de violencia y de discriminación? Sobre todo me parece importante poder historizar, poder recuperar la historia de nuestras luchas, no solamente de Stonewall, que está muy presente, sino también las propias luchas de Argentina y de cada territorio, porque reconociendo nuestra historia y teniendo memoria es que podemos construir un presente más plural, más vitalio y también un futuro para las próximas generaciones. Creo que es lo que se está viendo en Argentina, que vemos a infancias y que vemos a infancias trans, infancias con diferentes identidades de género, identidades, orientaciones sexuales, que hoy pueden ser libres. Entonces me parece que vamos por el camino correcto y que tenemos que seguir fortaleciendo nuestros discursos. Mi negro, Mariona, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Una vez más a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a seguir informándose en el resto de nuestra programación y en France24.com. Sigan junto a nosotros. Gracias. 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 Gracias.